En 1983 salíamos de la peor dictadura que padeció la República Argentina. Existía una expectativa y un anhelo a lo largo y ancho del país en restaurar la democracia, en vivir en democracia, en libertad, con seguridad y terminar para siempre con los crímenes y el terrorismo de Estado. La situación en aquellos tiempos no era nada fácil, había incertidumbres sobre la viabilidad institucional, veníamos con muchos golpes de Estado. El pueblo tuvo mucha fuerza y hay que reconocer también que tuvo el líder justo por el momento necesario. Raúl Alfonsín era el hombre indicado para conducir ese difícil proceso de transición que tuvo la República Argentina de la dictadura del proceso militar de Videla y compañía a una democracia estable, imperfecta pero estable. Fue ese hombre el que nos dio la garantía de la democracia y no solamente eso, sino que fue el hombre que también dio la garantía contra la impunidad que pretendían los militares genocidas. Fue el hombre que dispuso, ni bien asumió, el juicio contra los excomandantes y los principales responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos desde el Estado. Fue el hombre que creó la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, cuya tarea fue importantísima en orden a la búsqueda de pruebas, a la búsqueda de identidades de hijos y nietos desaparecidos, y el trabajo de la CONADEP con gente representante de distintos sectores de la vida civil de la Argentina, periodistas, intelectuales, profesionales, que integraron esa comisión en un momento difícil también para el país, recopilaron muchísima prueba a lo largo y ancho del país, que fue muy útil luego para el juicio, el primer juicio contra la Junta y todos los juicios que vinieron después, incluso hasta los de la actualidad. Así es, Carlos, un nuevo aniversario de la democracia, el 31, agradecerte por haber venido, bueno, se están presentando en este momento el Grupo Oro Falso, luego vamos a proyectar un video del canal Encuentro, que es del año 2013, cuando se conmemoraron los 30 años de la democracia, y el video habla sobre una foto que fue sacada de Alfonsín, el de un fotógrafo, Dani Yaco, y ahí hablan, bueno, desde Moró, pasando por Lorenzo Pepe, y hasta Margarita Ronco, quien fuera la secretaria de Friado de Alfonsín, comentando más o menos de lo que se vivió en ese momento, en el 83 en general, no solamente para la Unión Ciencia Radical, sino para el país. Bueno, es la idea, creo que el radicalismo a lo mejor se debía a esta reivindicación, en cierta forma. El espacio público es algo que nos pertenece a todos los ciudadanos, a todos los partidos políticos y al radicalismo también. Y si tal vez en el último tiempo ha estado un poco alejado de ese ámbito, creemos que esta es una buena forma de volver a recuperar. Hay que ocuparlo y siempre respetando a los demás y abriendo el juego a la gente.